Fitch señaló que la perspectiva estable que tienen los países de América Latina es resultado de repunte en el crecimiento económico que están presentando y de la debilidad del dólar estadounidense. Sobre México, la calificadora considera que continuará capitalizando el efecto positivo del NERF SHORTING y destacó la fortaleza del consumo interno.